Inventario 18BE61429 corresponde a un vehículo Mercedes-Benz tipo C180 modelo 2012 color gris Presenta daño en la parte frontal, daño también en la parte trasera Tapa cajuela dañada, su fascia rota, igual que las calaveras y su medallón En un momento pasamos a detalle Cofre dañado, su fascia rota, igual que la parrilla y el faro izquierdo La parte superior del marco rayador suelta y doblada, cuenta con faros de niebla Faro derecho no se alcanza a ver dañado Su motor completo Su batería Aceite de motor sucio Radiador y condensador doblados, la tolva rota Refuerzo de fascia doblado Base del faro izquierdo doblada Cuenta con la computadora de motor Su salpicadera ligeramente doblada Los rines tallados, las llantas desgastadas El parabrisas no se alcanza a ver con daño El espejo completo Pasamos al interior Las vestiduras de piel, el vehículo es automático, cuenta con estéreo Enciende correctamente Cuenta con 69.253 kilómetros Subllave Interior en la parte trasera sucio Las cabeceras de los asientos delanteros activadas Costado izquierdo prensado La fascia rota Su cajola dañada, medallón también roto En la cajola cuenta con su llanta de refacción Su gato Su caja de fusibles Algunas tolvas rotas Calavera derecha también rota Costado derecho doblado El cartón del piso de la cajola suelto No está dañado el cartón Las llantas desgastadas del lado derecho El espejo completo Cuenta con su concho de arrastre instalado en la parte delantera Cuenta con su concho de arrastre instalado en la parte delantera